Deliciosos pan de bono, súper práctico de hacer y quedan suavecitos. Mira lo riquísimo que se ve por la parte de adentro. Comencemos. Vamos a unir una taza y media de harina de yuca, media taza de harina pan, una taza de queso blanco salado, una taza de queso mozzarella, una cucharadita de polvo hornear, media cucharadita de sal, dos cucharadas de azúcar, un huevo, tres cucharadas de mantequilla derretida y amasamos. Luego agregamos tres cuartos de taza de leche y si observas que le hace falta más líquido, puedes agregarle una o dos cucharadas más. Amasamos hasta obtener una masa suave que no se pegue a los dedos. Tomamos una porción como esta y hacemos una bolita. Para pasarla, pon un poco de queso mozzarella de esta forma y la masajeamos con las manos para que se le pegue. Una vez todas armadas, las colocamos en la bandeja, presionamos solo un poco y llevamos a hornear a 400 grados Fahrenheit por 25 minutos. ¡Y listo! Este pan de bono queda genial a cualquier hora del día y así calientitos nadie se le puede resistir. Así que si te gustó la receta, compártela con tus amigos.